Mañana mismo ya comienza la temporada de impuestos, pero este año hay dudas sobre cómo los beneficios del desempleo y del estímulo económico afectarían al reembolso. Nos lo va a aclarar ahora Diego Arias con recomendaciones de expertos para saber llenar bien la planilla de este año 2020. En el 2020 fueron millones de personas las que recibieron beneficios de desempleo. Y con el comienzo de la temporada de impuestos, muchos se preguntan si ese ingreso es tributable. Hay que pagar impuestos sobre ese dinero. Eso fue un ingreso que tú recibiste. Hay algunas personas que al elegir ese dinero le dicen al Estado, mira, dedúceme los impuestos ya de una vez para no tener que preocuparme. Pero otros no lo saben. Y cuando van a hacer la declaración de impuestos se llevan una sorpresa cuando le dicen debes dos mil dólares de todo este dinero que te dimos. ¿Y qué pasa con el dinero del estímulo económico? Eso no hay que pagar impuestos. Es un estímulo que el gobierno está dando a todas las personas. Y hay algo importante que debe de saber. Si tuvo un bebé que no recibió el beneficio o si forma parte de una familia con estatus migratorio mixto. Es decir, una familia con miembros indocumentados, pero donde al menos una persona tiene un número válido de seguro social. Los que no recibieron en el marzo del dos mil veinte ahora lo pueden incluir para poder recibir el estímulo que no reciben la primera vez. Si usted es empleado de tiempo completo y trabaja desde casa como Ginny García, no podrá deducir los gastos de oficina, ya que son las empresas las que se deben hacer cargo. Nos dieron las pantallas, el teclado, el mouse, las conexiones necesarias e incluso nos dijeron que si necesitamos las sillas. Los que sí pueden deducir este gasto son los que trabajan por cuenta propia. Si usted hace donaciones a organizaciones benéficas, generalmente tiene que presentar un recibo detallado de esas donaciones. Pero este año eso cambió. Bajo la ley CARES, este año va a haber una línea en la declaración de impuestos donde hasta 300 dólares pueden ser deducibles y no tienen que detallar. Esto es una ayuda para los contribuyentes. Si usted trabaja como contratista independiente y se contagió o tuvo que cuidar a uno de sus dependientes, podría recibir beneficios tributarios. Si yo trabajo independientemente y me dio el COVID, hice los 14 días que estuve afectado del COVID y me van a dar créditos por eso. Si uno de mis dependientes, mis hijos, que no pudo ir a la escuela, tuve que quedarme cuidándolos ahí y ya no estaba haciendo mi trabajo independiente, entonces puedo tener hasta un máximo de 50 días donde me van a dar créditos diarios por todo el tiempo que estuve aparte. Diego Arias, Telemundo. Pues que sepan que a partir de mañana mismo ya el Servicio de Rentas Internas empieza a recibir las declaraciones de impuestos y ustedes luego ya tienen de fecha límite hasta el 15 de abril.